Y de los audios que salieron. Haz de cuenta que, como dije en una ocasión, de que no es de hombres estar hablando y mucho menos estar aguantando, ¿no? ¿Cómo van a tener tantas canciones escritas en un mes? ¿Cómo van a tener un estudio en un mes? ¿Cómo van a tener esto en un mes o cosas así? Que yo era pandemia, ¿no? Sí, yo estoy curioso. ¿Qué le mandaron al compadre? ¿A nosotros? ¿Qué le mandaron al viejo? Oh, pues, lo que está hablando es de que Chato me mandó mensaje Diciéndome lo que no me gusta. Bueno, ¿por qué estamos hablando de eso? We'll get faded. Oh, hey, estoy en el chico de yo. ¿Qué te culieron, güey, un pinche fantasma, güey? No, 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 no. Dice que lo pusieron así. En fantasmas. ¿Dé, éste? ¿Dé, éste? ¿Dé, éste? ¿Dé, éste? ¿Dé, éste? ¿Dé, éste? No, 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 no. ¿Dé, éste? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Dé, éste? ¿Dé, éste? ¿Dé, éste? ¿Dé, éste? ¿Dé, éste? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. What's up, guys? Welcome back to the Aguishwaba Podcast. Today we are here with four special guests. You guys might have seen them already performing in your city. Today they are here in Los Angeles presenting their new group, Cuatro de Oro. Thank you, guys, por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por darnos el tiempo. Sé que están, han estado muy ocupados haciendo un montón de cosas nuevas, pero les quiero preguntar cómo se sienten con este nuevo proyecto. ¿Están nerviosos? ¿Are you guys excited? ¿Cómo se sienten? Nos sentimos muy contentos, la verdad, hijo, porque pues hoy estamos de estreno. Apenas acaba de salir nuestro nuevo video oficial, salí perdiendo y la verdad, estamos muy contentos por la reacción de la gente, la reacción y pues mañana sale el álbum, si Dios quiere. Se titula Seguimos Dejando Marca y we're just happy. Emocionados. Damn. First of all, congrats on that. A new project. I can see that the energy is different. But can you guys, a lot of good vibes, of course. Can you guys say your name and what do you guys do in the agrupación? Yeah, Esteban Salcedo, aquí tu viste de la agrupación Cuatro de Oro. Su compañitro, Diógenes Bojorquez, re quinto y segunda voz. Iván Velarde, armonía y primera voz de Cuatro de Oro. César Gutiérrez, Todo Loche. All the elements are there. El violín grandote. El violín grandote. He was saying that his back hurts. He's carrying the team, right? He's like with the fucking... With the bow, yeah. Well, yo uso un contrabajo, a double bass, pero like, yeah, I don't know, just pull the strings out. I think Mexican Key Mountain started to fucking plug it in. With the Tolo Loche, I mean the Bajo Loche too, huh? I mean, it wasn't like pulled and shit. Yeah, it was like un bajo acústico. It's come a long way. Y ahora que, pues, ahora eres la first voice, cantas, ¿cómo te sientes? ¿Es más pressure? ¿Estás happy, excited? ¿Estás esperando esto? La verdad, pues, es como algo que siempre he querido, pues, me entiendo, porque yo de morrido siempre cantaba, pues. Me ha gustado mucho cantar desde que agarré la guitarra y siento que es una oportunidad, pues, me entiendes. Y una nueva etapa aquí, los cuatro, pues, agradecido, más que nada. Pues una nueva etapa que tal vez no se estaban esperando. Sí, man. ¿Cómo se sienten? La verdad, no sé. Si tuviera yo que empezar un grupo, no sabía, no sabría cómo hacerle. ¿Ustedes, cómo lo están haciendo? Más que nada, era como, así como que daba miedito de hacer algo, porque no sabíamos si hacerlo o no hacerlo. Algunos de nosotros estábamos como aguitados, otros no, y otros como que íbamos a hacer. Y, pues, decidimos tomar la decisión de formar el grupo. Y, la neta, bien contentos por todo el apoyo de la raza, que no lo creemos, porque ahorita anda rolándose bien machín el video de salir perdiendo. Y, la neta, es otro rollo. Se siente la energía bien de más. Y, la neta, los fans son los que nos mantienen bien alegres. Porque, tal vez, se sentían desanimados o aguitados así, pero, pues, cuando pasó esa situación, ¿no? Que, tal vez, ya les preguntaron mil veces en otros lugares, este, se juntaron ustedes y dijeron, pues, ¿qué le hacemos? O, ¿cómo estuvo eso? Sí, pues, cuando pasó todo este detalle, dijimos, yo y mi compa Iván, oye, güey, este, pues, hay que hacerlo. Y, y dijo a Iván, no, pues, Simón, güey, pero, hay que decirle al compa César y al compa Esteban que se jalen. Si no, pues, para andar al tiro, pues, los cuatro. Y, pues, decidimos a estar juntos, como siempre lo hemos estado, haciendo siempre. ¿Y cómo sienten ahora la, la, la vibra o cómo, cómo se sienten ahora que están juntos y, pues, solo son ustedes cuatro? Más unidos, ¿no? Simón, yo creo bien unidos. Pues, este, pues, siempre, siempre nos lo hemos llamado muy bien, nosotros cuatro, ¿verdad? Pues, somos amigos. No le batallamos. Somos como hermanos, pues, ¿me entiendes? ¿Tienes que ahora todos se sienten iguales? Como todos tienen una voz. Sí. Todos somos iguales. Siento que ya puede hablar uno, pues, ¿me entiendes? Todos tenemos opinión, pues, todos podemos opinar aquí en este grupo. En consideración para todos. Como si no le gusta a mi compa Esteban. Eh, güey, la verdad, güey, cambia ese colorcito ahí. O, por ejemplo, el Nitro Carrequintano. Y yo le digo, neta, güey. Nah, pero... It's been an experience, like, learning how to, like, debate and, like, see our different opinions from one another. Porque a veces, ah, güey, estamos unidos unos y luego el otro. Nah, eso no. I think it's cool that you guys are learning from me. Yeah, we're learning a lot, bro. Even more than from the experience that you guys had. I know, I've seen the YouTube videos. I've seen the TikToks. You guys play super, super coordinating. Muchas gracias. The chemistry is there. The chemistry is there. Like, I feel like cuando una persona mete el otro, like, it's synchronized. And I feel like a lot of people need to respect that. Well, I'm a musician myself and I could... I'm not a musician. No, 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 no. No, 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 no. I've seen his videos. I'm saying, I'm saying, like, looking at that chemistry is hard to find within musician to musician. Musician, and you guys have it. Like, you guys have that crazy sensual. Igualmente viejo también Usted está La Riva Machine Muchas gracias Porque ustedes también No están empezando de cero Y son músicos Con mucha experiencia Pero también al Estar los cuatro juntos Que ya se conocen Pues sale Sale más perro Y como dice él Este You guys are really synchronized I don't know a lot About that stuff But I trust When he said it Because sometimes Like he He's been like No They got it all They got this wrong He started saying words I don't even know Uno está en fail Otro está en solo Yeah Because me and him Be talking about Like the audio Like oh Like the audio Is better here Like oh The bass is lacking here And then he would be like No it all sounds the same Hey Diego You hear the bass It's kind of like Lacking here Like it doesn't sound punchy And then we'll just Have debates over that But I guess He doesn't really hear Pero no le entiende Pero Te escucha perro Pero pues también Es como otra cosa buena Estar en un grupo Porque diferentes Opiniones Because I personally Don't know about that stuff Sometimes I just Listen to a song And I'm like Oh that's cool And then he's like No But Arra Quinto Like Jesus And he's I don't know But the song And what's like The hardest part About starting Like a new project From like Finding the name Creo que eso fue Lo más difícil Mucho Yo creo que está más fácil Escribir las canciones Está más fácil Componer que Escoger el nombre Del grupo Es que el nombre Es para siempre No se cambia Es una y ya Y ahí se quedó Y haz de cuenta que Salíamos Ándale Salíamos con nombres Que los cuatro de la sierra O cosas así Pero Pero o sea Los cuatro de Huachochi What are some names That you guys like discarded Que casi le ponen ¿Cómo le poníamos? Era uno que hizo el César ¿Cómo se llama? Four City Boys ¿El cuarto no era? Hice el grupo 8-11 ¿No? Oye pues juntamos Juntamos los dos juegos Pues 2-0-9-6-0-2 I made 8-11 Era un número de teléfono Let's get everybody's first phone number Casi llaman al 8-11 Sí Y así nos habíamos puesto Está bien curado Y otro también Que habían dicho Gente Gente ¿No? Sí Está bien curado La neta Entonces cuatro de oro ¿Cómo the name come up? Yo digo que Salió el nombre Pues porque estábamos O sea Diciendo Ey ¿Qué nombre? Pues ¿Qué nombre? Y así Y le marcamos la Lupita Nuestro manager Lupita Romero Ey Lupita Recomiéndanos un nombre Lo que sea Y de la nada La Lupita sacó cuatro de oro Dije yo Eh Pues escucha bien Y de la nada Empezamos a investigar Qué significaba Pues y al parecer La tarjeta cuatro de oro Ahí tiene que ser En el juego de naipes La que en la baraja Creo Y investigamos el significado Y significa que el dinero No es lo todo Que vale más la amistad Vale más una amistad Vale más la amistad que el dinero Y pues nos gustó mucho más el nombre Nos enamoramos del nombre Pues no Ahí estábamos ahí Nos abrió la puerta A la Lupita Y así se quedó Le batallaron Y ella bien rápido Sí En caliente la Lupita En caliente ¿Cómo fue que empezaron A trabajar con ella? ¿Cuándo fue? ¿Cómo se unió al proyecto? Lupita siempre ha sido Nuestra amiga Siempre he sido Compa de Lupita Este Fíjate que Cuando era la primera grabación O sea del disco De Seguimos dejando marca Cuando lo estábamos grabando Lupita nos mandó un mensaje Que Ey ¿Qué andan haciendo? No pues Acá Acá en Arizona Acá en Bunker 2 Estamos en el estudio ahí Grabando En la finiquera Andábamos grabando Y Lupita ¿Qué andan haciendo? No pues acá Lo va a caer mañana Y no le creímos No lo esperábamos Porque Ah cabrón Lupita va a venir Llegó Llegó tocando de la nádica La madre Estamos grabando y todo Y nos miró grabar Hace cuenta el álbum Lupita Se fue hasta que acabamos Lo grabamos todo en un día Oh shit Honestly this is like A blessing in the sky Probably you guys Weren't expecting all this Or maybe you guys were But I think It's safe to say You know One bad thing Led to a good thing You know Which is the project That you guys have going on Si gracias a Dios La neta Pues si se nos han abierto A las puertas Ya después de eso Machín Si la neta Y pues también a ustedes Por la invitación Que No muchas gracias la neta Siempre los miramos a ustedes A gusto papá Hasta mi mamá que no sabe inglés Los mira Y le mandamos un saludo Cuando estamos hablando en español A ver si nos entienden A mi mamá En español más o menos Si Pero la neta Está bien chingón Y felicidad por todo lo que han hecho La neta Hey thank you Estamos echando ganas con el español Even though we talk english Se la están rifando No la neta En español Por ahí Por ahí Está bien Español, inglés Estamos echando ganas Y vamos a mejorar Vamos a mejorar Ladrando Como sign language Acá Vamos a salir mudo Pero como ustedes Empezaron el grupo A lot of people Están diciendo Oh did you have it planned O this and that How did all of this Come together El rollo Si he mirado La neta Mucha gente ha dicho No que Ah los players Como van a tener Tantas canciones escritas en un mes Como van a tener un estudio en un mes Como van a tener esto en un mes O cosas así Que ya era pandemia Si Pero el rollo aquí es que Ya nosotros Mi carnal Adrián Bojorquez Que allá está el viejo Le mando un saludo Ya Él ya estaba haciendo un estudio Desde hace dos años Atrás Y resulta que cuando pasó Todo este rollo El estudio ya estaba acabado So pasó todo este detalle Y dijimos Le dije a yo los players Eh wey pues aquí tenemos el estudio Nos podemos meter a grabar Cien mil canciones si queremos So Hace cuenta que así pasó Y ya teníamos las rolas Escritas yo el Iván Que En las giras Y Se aguitaba el Iván Eh wey Hacemos una rola o que Llegaba al hotel Y le dije Ah tengo el corazón roto Quiero escribir una canción Y ahí la escribíamos En una hora De hecho esta rola De salir perdiendo Después Después de las tocadas Wey Como un viejo amor Que digamos Y esa canción La hicimos en un hotel Ahí en En Modesto, California Se da cuenta que estábamos Bien aguitados Y estábamos Y yo este wey No que le ponemos Y así Pero Para aclarar ese rollo No fue nada planeado Se da cuenta que Que pues simplemente Pues como te vas a quedar parado O sea Si te gusta Si te gusta la música Debes de seguirle dando Debes de seguirle dando Hasta que Ya sea que si no le gustó A la gente Pues ya tú decides Si te quieres parar O si le quieres seguir O sea Pero aclarándose Roy no fue nada planeado Porque ya se ve La experiencia que tienen De que pues No solo era De este grupo Ya ustedes ya llevan Haciendo música Mucho tiempo Y tal vez la gente Diga oh pues Fue muy rápido Porque a veces Se toman meses En grabar un álbum O de Bunker Studio Y es hasta en un mes Pero ya todo eso Lo tenían listo Con el Bunker Studio Pues ya estaba Ya estaba Y están todos los YouTube videos Gracias a ellos también El Cap Paz En torno a una chinga Nuestro ingeniero Sí Todos los días Todas las noches Ahí se quedaba pues editando Para que ya saliera el disco Para ya estar algo No dormía viejo Y lo poníamos de sábado cuando Era una chinga para todos Para ya sacarlo Todos Se hace cuenta que nos Hablábamos a las 4 de la mañana Ey loco Que esto Arregla Acómoda O que el efecto O que esto O lo otro Bájale Que esto acá Pero si duramos Bastante tiempo Como tratando De que saliera el EP Este que ya está afuera Ya está afuera ¿Qué nos pueden contar Del EP? ¿Qué se pueden esperar? Pues habiendo Muchos corridos Muchas canciones Amor Y muchas Muchas canciones románticas También La neta Y pues siento que Mucha gente se puede identificar Con esas canciones ¿Composiciones de los dos? Sí, son 4 3 composiciones mía De mi compañero Una mía Y dos covers ¿No? 3 covers 3 covers Y para el otro Ya lo tenemos listo El EP Para que sepa Ya quedó el otro Ya está quedando Es bueno Está quedando O sea que está como Está como un 75% De acá Es cuestión de ir Para el estudio Y fierro Hay que hacerlo Otra vez ¿Qué dirían Que es lo más difícil De hacer un álbum? EP Oh, del EP Oh, pues la misma Pues que lo más difícil Pues grabar No, yo no digo eso Como the timing Los tiempos Tiempo Creo ¿Tienes todos usan Metronome? No No metronome Entonces es solo natural Ah, es como ¿Qué es lo más difícil? No, de hecho Nos ponen en esa mar Y como que No sé Porque estás tocando Como que La pirata Para quedarte en el mismo tiempo Do you guys Prefer recording One by one by one Or Like a live Type of Like live Like live Oh, de uno Para que se escuche más natural All at the same time Yeah, because you know You could go to a studio session It could be like One by one Oh, yo creo todas Para que quede la misma vibrar Yeah, it's sick And you guys have You guys sound good Y de hecho también Eh Se van a venir unos vetos Bien chingones Para toda la raza Para que estén pendientes Estén pendientes de las redes No, 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 no Exclusive Vamos a darles un hint Es algo bien perro de México Es lo único que se puede De México Hijo de Barrón Oh, oh Alguien de México Es algo perro Cariño de uno Ok, te tengo Eh, casi latina No, no, no Pero I am Someone from Your city, you know My bad También 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 por ahí Ok, I'm excited for that From Phoenix También, también Se viene ese rollo Ay, para que No, pero Eh, didn't say anything Es que Es que nomás con la ciudad También pueden salir No hay tantos No hay tantos No, pero sí La neta Estamos bien emocionados Porque se cuenta que Nos Ya sea que nos han hablado O nosotros también Hemos hablado O así O sea, se ha hecho como una amistad Con mucha Con mucha raza Porque es mutual O sea, ellos F***** con el proyecto F***** con su propio proyecto Vamos juntos Y hacer algo malo Y que aparte Bueno, están trabajando Muy rápido Ya están en el siguiente álbum ¿Qué otras metas Se han puesto Para nuestro nuevo proyecto? Pues yo Yo diría Seguir sacando música Para toda la gente Y así Dios quiere Empezar a tocar En los escenarios Otra vez Y de hecho Ya Ya están fechas confirmadas Ya tenemos fechas confirmadas Este 8 de abril Vamos a tocar en Celebrity Theater Phoenix, Arizona Arizona Y en mayo Una sorpresita Y aquí en Los Ángeles En Microsoft Vamos a estar presentando Y también A la raza de también De Texas 3, 4 y 5 De mayo No, de marzo De marzo Nuestra primera fecha Es como 4 de oro Tres días Back to back to back Texas Damn, that's right ¿Estás emocionado De estar back Doing shows Oh, como no ¿Qué te parece Estar en el escenario? Yo la verdad Pues al principio sí Pero ya ahorita Como es trabajo de todo Pues ya como Me siento más alegría ¿Me entiendes? Te emocionas Te emocionas más Y me suelta Y hago todo Y ahora se van a subir Y más cuando te tiran Los brasieres Las plenas Es la buena armada Y dice que le aventaban Calzones Y todo eso Y se los agarró Y se los puso Pero like Over his pants ¿No? Y que luego que Se acabó el show Se subieron Y que su papá Empieza a decir Como que huele feo ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Y se tiran sus brazos Y así Y que dice que Llegaron al restaurante Y se bajó Y vio Y fue como Caca No way Eso es lo que nos dijo ¿Quién de esos? Puro brasier Primero bañense Antes de Antes del show Pero hace mucho Que se suben La gente Está super excited To see you guys Pero ahora Imagina cómo se va a sentir Y van a ir a subir Y van a cantar Las canciones Que ustedes escriben La neta Es algo peor No sé cómo se va a sentir La neta Yo creo que hasta Vamos a chillar Pues nomás ver Que están mirando el video Y reproduciéndolo En la tele En el YouTube Todo pues la neta Es algo Se siente bonito Cuando nos hace repost Ahí está la raza Como mirándolo en la tele En la tele En los teléfonos Y mira uno Y dice A la madre Y shout out A todos los que se toman El tiempo de ver El trabajo de uno Y de poner en su historia Tag us La neta Bien agradecidos Muchas gracias Y son bastantes Que uno quisiera repostear Todos Pero Como que no sabes A cuál poner Así es que Está bien difícil también Y verse en la tele Que la gente Out of like a million Things that they could have been watching They choose to watch you guys That's awesome And what are some pros And cons About like Going on tour Being a músico Y todo eso Y Los pros Es subirte al escenario Y ver toda la gente Toda la gente Porque está contenta Y pues tú gozando Ahí en el escenario Yo diría que los cons Viajar No sleep No duermes No comes en veces O comes demás en veces ¿Quién come demás Y quién no come? No yo no como ¿Quién se roba los snacks? De tu bolsa cabrón Así no le sabe No pero Yo creo que sí De tu bolsa Pero Es lo más difícil Yo creo Estar viajando Y estar fuera de la casa O sea No mirar a tu familia Hay veces que no duermes Tampoco Lo mismo pues No comer Viajar Sí es una chingada Sacrifices Of like Missing Family Birthday And now on top of all that Ahora ustedes tienen que hacer Tal vez los de Los booking de los airplanes Y todo el management Y hablar Con mil gentes Y mil emails Es lo doble Es lo doble Pero yo creo que Se disfruta más Más chido So se cuenta que Está bien feliz ¿No? We'll get faded Oh hey You still gotta tell the story What story? Que te culearon wey Un pinche fantasma wey What the fuck Oh hey This is for the podcast though This is for the podcast though Alright This isn't too weird Why did I keep Fulgando a la copa El pantalón Dad 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 I'm saying what he said Like that He didn't say that I'm saying what he said Don't get home 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 Hey Empiezan y le seguimos Eh Damn be singing It's a paranormal activity show You know how Like Cuando se te sube el muerto Cuando se te sube el muerto Like when El muerto Yeah El pongo se te subió arriba That's what they say Se le subió That's what they say Andale muerto Pongo es en serio I tell them like Cause like Never mind Cause like Never mind Cause um You know what Cipriosis Oh Cipriosis Yeah So I get that a lot Cause I'm into like Fucking like Other santeria And all that shit And every time I tell them Every time I tell them Every time I tell them They be fucking They be talking shit Like This is probably getting Fucked by devils Because this was like He goes out Y también las patas I need those dogs Those patas Can I just hold it Oh yeah We're rolling We're rolling We're back from the break You guys can see We cracked some cold ones Ultra We're not sponsored We wish we were Bones a las pilas Salud 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 Piriquillo Damn I already finished I want another one My boy We're back from the break And I want to talk about A little bit about like You know the audios That were leaked We talked about it On the podcast It was like A whole hour Can you guys tell us A little bit about like The audios You know They were kind of shocking You know They kind of told you guys Que le pueden bloquear el video I want to know What you guys thought About that Because you guys This channel did get taken down I don't want to say It was him Or like for you guys To say that it was him But you know How did all of that happen And what did you guys Think about it Es que no necesariamente Fue él O quien sabe No estamos echando la culpa a nadie Sino es que Y de los audios que salieron Hace cuenta que Como dije en una ocasión De De que no es de hombres Estar hablando Y mucho menos estar aguantando ¿No? Y Y como se dice Es que La neta No me gusta Recordarme ese rollo Y menos Porque ya Yo siento que Estamos enfocados Más que nada En En el futuro Lo que traemos Fue una etapa Fue una etapa De que la neta No estábamos a gusto Y pues todos los audios Que han salido Ya están fuera Y Y no No me gusta Andar regresando Como que Ay que Que No Que Hablan de eso Y que el otro Y Pero si Si salieron los audios Y Como se dice Pues ya están fuera So No No sé si me explico Pero Ya pues los audios Ya están afuera Y Pues si la gente Los quiere ir a escuchar Y ya ellos Hagan sus Hagan sus propias Opiniones de eso ¿No? Si Pues más que nada La gente Que mire Y que Den sus propias Opiniones Así es que Yo creo la gente Piensa mucho eso Y quiere saber Como que pasó Porque Pues acostumbran A verlos en un En un lugar On stage Ven lo que aportan A ciertas canciones Y dicen Pues me gusta este estilo Y ahora Los ven en un nuevo proyecto Y Pues tal vez quieren saber Como pues que pasó ¿No? Pero Eso fue lo que pasó Y Y ahora están en Sí Y pues los fans Si se merecen Toda la verdad Más que nada saber Y pues Más que nada Toda la verdad Ya está afuera Nada Nada de eso Fue falso O sea Todos los audios Fueron reales Y Y pues ahí está todo Pues ni modo de yo Ponerme a explicar Todo lo De los audios O sea No Y también nosotros Cuando los escuchamos Al principio Hicimos Dos videos Cuando salió el primero Y luego salieron Dos más Y pueden ir a ver Esos dos Y ya dijo Que son reales Porque también la gente Estaba tal vez diciendo Oh tal vez son Big audios O no sabemos De dónde vienen Pero Y sí Y sí miraba Comentarios Como que No Que Que se mira Como que está normal Eso Como que Es normal Hablarle a una persona Así Yo en mi opinión Yo Me gusta defender A cualquier persona Ya sea que Le hablen mal A mi compa César O al Libán O a quien sea Hasta a ustedes No me gusta ver Que le hablen mal A alguien más Yo creo que Mucha gente Somos así Como que Queremos proteger A nuestro amigo Queremos proteger A cualquier persona Y es bueno aclarar eso Porque tal vez También la gente Estaba diciendo Oh tal vez Era nada más Like They're messing around O estaba haciendo No sé Just playing around Pero sí Era el mal rollo Y pues Se escucha Que You're standing up For each other Creo fue que Te saliste ¿Te saliste tú primero? Se salió mi compa Iván Haz de cuenta Que fue despedido Y tú dijiste Yo también Yo dije Ya no tengo Nada más Que ver aquí Y pues Por lo mismo Muchas ocasiones Como he dicho Y Y la neta Era pesado Era como que Ay wey Que vamos a hacer O que el otro Pero Al final del día Ya terminamos haciendo Lo que terminamos haciendo Ya no estar En tal agrupación Y pues Estamos Se abrió otra puerta Se abrió otra puerta Y muy grande Y la neta Estamos bien emocionados ¿Y te saliste tú Ese mismo día Que corrieron a Iván? El mismo día El mismo día ¿Y tú, Esteban? Yo Que una semana Después Una semana ¿Cuándo fue Cuando dices Que suficiente Es suficiente Para ti? Pues Igual Yo creo Como dice Nitro Debido a la salida O la terminación De Iván Y pues ya Pues igual Como digo Se cierra una puerta Te sabrá otra Pues aquí Es que Yo digo que No hay que aguantar Pues seas quien seas Sea cualquier persona Ya sea Una persona grande Sea Es un consejo Que yo puedo dar Ya sea A cualquier persona Que esté empezando En este rollo Que no se animan A hablar O cualquier cosa Es bien importante eso Como que No te dejes En ningún lado En ningún trabajo O ningún Cualquier lado Yo pienso que Sin esos audios O nosotros Como pargas Que hablamos De todo lo que pasa Si no hubieran salido Esos audios Nosotros Como Hubiéramos dicho Like Hubiera esa duda ¿No? Yeah like Oh I don't know Who to believe Or I don't know What really happened But like With those audios It kind of like Just proves Everything like That happened Y yo estoy curioso ¿Qué le mandaron Al compadre? ¿A nosotros? ¿Qué le mandaron Al viejo? Porque yo miré El podcast Y yo dije Pero O sea ¿Qué pasó también? O sea Yo también Me quedé como ¿Qué pasó? Lo que pasó fue Que estuvo Oh pues De lo que está hablando Es de que Chato me mandó mensaje Diciéndome Porque estamos hablando De eso So what happened La primera vez Que lo conocimos Lo conocimos Para el press conference Para el Crypto Arena Y ¿Qué fue? ¿En un Wednesday? Sí Fue un Wednesday Sí Pero no sabíamos Ni nada sobre los audios No solo salieron Supimos que Ya no estaban ahí Ustedes So este fue un Wednesday Ya nos habían dicho Que podíamos ir Y hacer Pues lo hacen Para que Les den Like press ¿No? Digan No pues se van a presentar Y cómo se sienten Like all the regular stuff Pero ya sabíamos Que se habían salido Nosotros íbamos a visitar Le vamos a preguntar ¿Qué pasó? And we get there And some lady comes out We don't know her And she says Oh you can ask Whatever you want Ask about the show What they have planned But don't ask anything About anyone leaving Or any of that stuff Well we went To ask him Like why you guys left The audience Yeah we were just Straight to it We just went to Like ask him You know for the podcast And the thing is Like everybody there What we realized Is like everybody there Like you know Like does it for a living Like they're a little bit Older than us And like We're like the younger ones They're like more professional I say you know I give them props Sometimes most of them Are more professional They're like oh okay Like I'm asked this Then like everybody Had their plan Everybody wanted to know What happened And not It was That day he didn't go to work It was just He went to work It was just the three of us And I didn't say It was one of you guys When the lady said Oh yeah The lady's like Oh you guys can't ask Anything about why they left He's like Ah damn Yeah that was me Yeah so then you know We went in there And they like set up the table And there's like 7500 mics And they get ready And honestly like We were the only ones there We were the only ones there That like we just sat off the side We respected what the lady said We're like alright You know we're just not Going to say anything We said what's up Yeah it was our first time Meeting him too We're like we listen to his music We're a fan We're not going to act like We don't listen to him And then we left You know they told us Don't ask him anything About the group So we didn't We left The audience came out We made a podcast Oh yeah But a little bit before that So you know He had like a regular Press conference And we're just sitting Off to the side Like honestly We just went to go ask that And we weren't ready To ask him like Oh chato Somos de este Medio Como te sientes We're not that level Yeah we're not We're not that level We're just sitting Up on the side The press conference ended You know like He went to his little table We were right next to each other And I think we just Kind of like made eye contact And like We just like knew Who each other were You know I think He like knew us too And we just like said What's up We actually We asked for a picture Yeah Like you know I was a fan And I was like You know I listen to his music I think it's cool And then We listened to the audio That night And then we made the podcast Right away You know we gave our opinions I think he watched it Well he for sure watched it And he sends me a message Like saying something like Oh porque like Me hablan normal No me dijeron nada En mi cara And uh Te mando ese mensaje Yeah yeah He texted Like out of everybody Like he texted me Like it's so funny How you guys see me You guys are shocked But in person You guys don't say shit To my face But we literally went to Ask what happened With the agrupaciones But we couldn't Because We couldn't Out of respect Yeah we We wanted to be respectful You know it was like The first time No estamos en confianza You know like Oh they told us this But like Let's ask Sí pues yo creo que Se cierra un ciclo No y se abre Otro O sea Y pues la La verdad De las cosas Pues ya está afuera A ver si cuenta Que para qué Volver a lo mismo Y la neta Ya esos años Ya están afuera Y la gente Los va a escuchar Si quiere Se nos ha escuchado Y ya Pues preguntamos eso Pues como dices Para cerrar ese ciclo No Sí Mucha gente los conocía Por eso Muchos otros Ya lo conocían de antes Porque no es la única cosa Que han hecho en su carrera Sí Se cierra ese ciclo Y pues ahora siguen con lo nuevo And I think I think it's dope That you guys bring Awareness to the situation Where it's a toxic Working environment For Not just you guys As a musician You guys get validated By a lot of people But it could literally Be anybody And it just Goes to show that If you don't want to deal With A certain person Or a certain toxic environment You don't have to You stand up for yourself And I think If you're a good person You know Like I said earlier Out of a bad thing A good door open For you guys You know Sí dicen que Después de lo malo Vienen lo bueno Y no necesariamente malo O sea También aprendimos Muchas cosas Demasiadas cosas Que Que fue una experiencia O sea Bonita Con todos los fans Con todo Y pues Gracias a Dios Estamos trabajando En muchas cosas nuevas No hemos descansado Y ahora ¿Cómo se sienten con Ahora ya es todo Todo es diferente Sienten que muchos fans ¿Qué respuesta sienten De los fans? Pues la verdad El apoyo es inmenso La neta Nunca esperamos Recibir tanto apoyo Y más que nada Con el video Que acaba de salir Salí perdiendo Pues no pensamos Que iba a haber Tantos fans O sea Apoyando el tema Pues si Es una buena canción Gracias Gracias Usted se muestra Sin Tenés un buen Ay la neta man Shout out to you Shout out to you We got a good song Para lo que está diciendo Ahorita va Simón Pero pues siento Que Hay más buena vibra Pues o sea Hay más unidad Y todos podemos opinar Y pues Todos somos iguales En esta agrupación porque siento que mucha gente looks up to you guys y dice oh pues yo quiero tocar como él o cantar como él pero también por eso ahora creo que también van a decir oh pues no he stood up for himself y no he didn't let this happen yo sé que no debe ser un isolated incidente ha de pasar en otros lugares y tal vez la gente no ha hablado todavía a cualquier persona le puede pasar y no nomás porque uno sea músico en cualquier trabajo no nomás porque sea para tocar guitarra o tuba o lo que sea, seamos diferentes todos somos iguales, todos somos personas todos cuando nos morimos pues nos vamos para el mismo lugar ¿qué consejos les darían a ustedes a otros grupos en esos términos de como de convivencia y cómo llevarse? yo creo que se lleven bien que se respeten que sean compas, que sean hermanos que sean compas, amigos yo creo que se respeten pues más que nada chemistry 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 la química ¿cómo dicen la la unión hace la fuerza? la unión hace la fuerza y de esa buena vibe creo que ustedes van a poder conectar bien y lanzar aún más 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 muchas gracias si ustedes ni siquiera tienen este corto de tiempo y ustedes ya están haciendo bien imagínate 6 meses 5 meses de aquí ustedes van a poder conectar aún mejor y tomar más proyectos si Dios quiere el tiempo lo dice todo viejo los vibes no lie todo esto que han hecho en un corto tiempo se ve que no están empezando de cero y you can tell how much experience you guys have gracias a Dios los corrieron sin aceite a los plays ya ya están bien correteados gracias a Dios ya tenemos algo de experiencia ¿no Nitro? si ya pues ya bastante ya sabemos cómo está el show hemos pisado varios escenarios ¿cómo se sienten ahora? así me siento yo también nos sentimos bien chingones emocionados más que nada emocionados no no puro pedo no la neta yo no me siento así no bien chingón la neta otro rollo la neta queremos seguir echándole ganas y querer ¿cómo se dice? queremos seguir sacando música perdón y nuevos materiales nuevo todo nuevo se vienen todas las fechas se viene la gira de oro duetos duetos o sea que son muchas cosas que hasta ni películas duetos con Edgar Roveta OnlyFans no pues que se jala el viejo pues que se jala el viejo desde aquí le mando la invitación pero 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 no si estaría chido o sea todo lo que estamos haciendo es es para la neta nos hace sentir sirven chingones y o sea en el ¿cómo se dice? la vibra de uno y recibir todo el cariño de los fans de cuenta que es lo mejor que te puede pasar claro can you guys show us some songs hey I'm trying to hear that shit live let's do it mira mientras nosotros tocamos ustedes pistea ahorita el tram un 24 pa que piste masis jarese vamo porque el 12 no fue suficiente alright guys we are back from the break shoutouts to Cuatro de Oro for the stickers and before they play their music I just want to say they are on the cover Musica Mexicana rising on Spotify we just found out right now Nitro didn't even know it was on Spotify oh shit no sabia no sabia hey but that's dope congrats guys thank you thank you gracias gracias felicidades si ya tiene los instrumentos nos pueden tocar unas canciones a cual quieren pues yo entre el sombrero pierre es mi favorito vamo a ver vámonos dice el compa pierre puede que dale pierre viejones vamo a ver let's get it let's get it aquí andamos vamo me presento así somos gente del mayo porto el sombrero todo el tiempo de lado traigo un equipo y un norico terciado si quieren pelear no me agarren cansado ya mucho vivir ya nadie me ha contado de abajo salir y el cielo ya ha tocado no siempre fue así duro un tiempo encerrado y mucho aprendí de ahí salir a lado no me agarren cansado me tachan de zarra pero me la pelado soy la ovejanera ya mucho se ha ayudado desde Culiacán estamos agarrados con la letra M y el bebé y el bebé comentado pura gusto papá por acá digo el pinza hasta el norte Me miran transitando, andamos discretos Si andamos trabajando, también muy placosos Si andamos cotorreando, arriba del ambo Me mirarán paseando En Rolex y Amarca, que es hora de la esmadre Aquí no hay reversa Tan solo pa' delante Somos de Jalisco Solo quería aclararles Siente del sombrero Y siempre a pie en el carrete I said this once and I'll say it again I think Cuatro de Oro sounds super coordinated It sounds even better in live Respect to you guys I'm telling you guys He said it sounds better live So can you guys remind us What upcoming dates you guys have De presentaciones Se vienen presentaciones en Texas El 3, 4 y 5 Por allá en Dallas De marzo De marzo Así es que Para toda la gente de Dallas Houston Houston, Dallas Toda la gente de Texas Gente de Texas Se hace cuenta que Tenemos una cita Para allá con todos ellos ¿Y LA? LA 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 se viene En mayo y en Phoenix, Arizona Nuestra casa El 8 de abril Casa de ustedes también Están invitados Están invitados si quieren ir Para que se jale, mijones ¿Podemos abrir el show? ¿Podemos abrir el show? Ah, pues alas, hombre Fier Cuatro de Oro Oye, que salga con balda el quejo Sería chido Que salga con grito, ¿no? Sería chido Salga con vestido otra vez Con vestido, viejo ¿Ya sabían? Una vez salga con vestido ¿A poco? Con eslabón Con peluca y todo ¿Sí? ¿Se la creyó? No, no Pero, ¿nos pueden tocar la canción? La que está de estreno La que salió hoy Salados A quedarnos, viejo Para todas las muchachonas Y para todos los plebes Que andan invitados Se titula Salí perdiendo chiquitita Vámonos, recio ¿Vieres, qué? Vámonos Macizo, loco Muchas gracias, plebes Sí ¿Se acordó de la morrita Con Paqueco? La morrita de ayer, viejo ¿Cómo no acordarse? Pues muchísimas gracias por la entrevista Gracias, viejo, gracias Gracias a ustedes, plebes Todo, muchas gracias La neta, pues nos las pasamos bien chido con ustedes Nosotros también ¿Querías play la canción de Arizona, güey? ¿Cuál, hijo? ¿Gente Corriente? ¿Pierro? ¿Jalados? Ahí le va, vio Un bonus Gente Corriente Let's get it Cuatro de Oro Bonus track Vamos, dale Gente Corriente Bonus Yo ya lo pude escuchar En el playlist De Cuatro de Oro En Spotify Y Apple Music En todos lados, viejo Música Mexicana Rising Vámonos ¿Querro? Mexicana Rising Ahora es compa César No sé cómo empezar lo que les tengo preparado Muchas humillaciones de las que yo he pasado La gente doble cara y yo siempre me la he topado Aparentan ser otros cuando los tienes a un lado La vida siempre engaña, me lo dijo mi viejo Y de eso me di cuenta cuando me metí en el ruedo Respetar a la gente siempre ha sido un privilegio No mando con mamadas, yo siempre he sido derecho Qué tristes son las cosas cuando confías en la gente Y luego te das cuenta que es pura gente corriente De que con el billete pueden ser lo que ellos quieren Pero aquí se le apelan, siempre he sido inteligente Hálesen Tienen que estar muy bien Gracias Gracias, gracias. Muchas gracias, Ples. Puede ser la mejor performance de la vida si has ido en el podcast. Oh, muchas gracias, Ples. Straight up, straight up. Muchas gracias, Ples. Ahí le hacemos la lucha. ¿Le estamos echando ganas? La traen. No soy nadie que juro, pero como les digo, la coordinación que tienen es increíble. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, hasta complación al Keko con la canción. Les hacemos lo mejor, los vemos en sus shows, aparte en la fecha, vayan a verlos para que vean otro show. Muchas gracias. Gracias. Felicidades a ustedes también y muchas gracias por la invitación y aquí vamos a andar echando los chingazos. Puro Cuatro de Oro. En Puro Cuatro de Oro. Muchas gracias por todo el apoyo. Ánimo.